Buenos días, soy escritora Rosemary Tapia para comentarles los libros de la semana. Recuerden que en las semanas anteriores yo les he dicho que estoy releyendo mi obra porque todos los años yo lo hago porque tengo conversatorios con los jóvenes y esta vez, antes yo mezclaba, esta vez solo me he dedicado a mi obra. En esta semana me leí cuatro de mis novelas. La semana del 22 de abril, La raíz de Loguera, El crepitar de Loguera, Roberto por el buen camino y La cárcel del temor. A esos jóvenes que una vez al trimestre le ponen una novela y se quejan, yo me leo cuatro a la semana. Bueno, comenzamos con La raíz de Loguera. Paola sueña visiones extrañas, desconcertantes, donde una antepasada alquimista muerta en Loguera por la Inquisición le deja un diario de su vida, encierro y sufrimiento. Paola viaja a Italia, el viejo continente, en busca de sus raíces. Llega al cementerio de Plaona para revisar los apellidos de sus antepasados. Contempla varios osarios. Da un recorrido por todo el cementerio. De repente, se detiene en uno. Y percibe estar sobre su propia tumba. A esta aventura la acompaña su gran amiga Isabel. Y juntas emprenden todo tipo de aventuras. Se encuentran con familiares que se pueden tornar peligrosos. Es una novela de suspenso. Es una novela que no nos dejará indiferentes. Porque cuando ella lee La lápida, la mujer había muerto su misma fecha de nacimiento, 500 años atrás. Años después, los jóvenes me piden la continuación. El crepitar de Loguera. Esta yo puedo decir que es una novela de los sueños porque con la raíz de Loguera, yo soñé que estaba en Florencia, en un cementerio. Cuando los muchachos en la feria insistieron en que le hiciera una continuación, yo llegué y yo esa noche tuve un sueño que era como una pesadilla. Yo soñaba que yo iba en un avión de regreso a Italia. Y que un hombre caía sobre mí con una pluma insertada en el cuello. Y decía, tú también vas a morir. Entonces, cobran vidas los personajes de la raíz de Loguera. Con nuevas aventuras que se desarrollan entre dos continentes. Y nos llevan a Italia. Donde entre paradisíacos escenarios florentinos, se desarrolla una quitada trama. Intrigas internacionales, alianza entre delincuentes y el terrorismo. Secretos acentrales guardados durante siglos. Suspenso. En esta novela se da un tema muy interesante, jóvenes. Los universos paralelos. Y yo lo explico de manera sencilla. Después leí Roberto por el buen camino. Mi novela más exitosa. 98.000 ejemplares editados. Que explora las causas y consecuencias de una situación lacerante. Que es la delincuencia juvenil y el pandillerismo. Está basada en una visión que es además una propuesta para un cambio de actitud. Que nos lleva a encontrar respuestas. Que neutralice un proceso que está en marcha. Y que amenaza con deteriorar lo más humano que hay en cada uno de nosotros. Esta es una novela. Muy pertinente para los jóvenes en riesgo social. Para los jóvenes en particular. Porque a la larga todos estamos en riesgo. Víctimas y victimarios. Pero con un mensaje contundente. El crimen no paga. La cárcel del temor. La historia de muchas mujeres que sometidas a la violencia en sus hogares. Ven pasar sus días con el miedo de convertirse en una nueva estadística fatal. Este terrible falagelo social. Cuando el maltrato es físico. Deja las cicatrices en la piel. Pero cuando es psicológico. Las deja en el alma. Y harán morir en vida. Aniquilando su dignidad y su autoestima. A las mujeres víctimas de la violencia en sus hogares. La protagonista además sufre de una rara enfermedad. Agorafobia. Que la encierra en su caso. En su casa. Porque es en el único lugar que ella se siente segura. Pero ¿qué hay detrás de este miedo? ¿Es miedo a los espacios abiertos? ¿O esa es la tapadera que cubre un miedo que ella tendrá que descubrir? Bueno. Lean La cárcel del temor. Y no nos dejará indiferentes. Esta es la recomendación que les hace Rosmarie Tapia. Y a todos aquellos estudiantes que tengan mi novela. Hagan una relectura. Y encontrarán cosas que nunca encontraron en su primera lectura. Bueno, jóvenes. Esa es la recomendación que yo les hago. Lean los libros que ya tienen. Intercámbienlo con sus amigos. Ya es dando una de Rosmarie. Recibiendo una. Porque si no. No se las devuelven. Bueno, jóvenes. Y la recomendación de todas las semanas. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende.